Estamos en la sala de proyecciones de Videocin. El director Pedro Pablo Ibarra, mejor conocido como Pitipoli Ibarra, se sienta en la primera fila de donde minutos antes se mostró un corte de su nueva película, ya veremos. Afuera está su protagonista Mauricio Ogman y el actor secundario Eric Heiser, dando entrevistas a la prensa. La otra protagonista, Fernanda Castillo, no está ese día. Ella y Ogman hacen a los padres de un niño que podría quedarse ciego en la cinta, la cual busca hacer reír y conmover al público, dejándole más que solo un buen rato en la sala. Esta no es una tarea sencilla para Ibarra, pero afortunadamente ya tiene seis años estrenando filmes, lo que le brinda un aprendizaje constante, como cuenta a vanguardia una vez que nos sentamos con él frente a la pantalla, no tan grande, del lugar. El cineasta debutó en el séptimo arte con El cielo en tu mirada, 2012, y desde entonces ha tenido trabajo consistente en la comedia con producciones como Amor a primera visa, 2013, y Gría a la mala, 2015, donde también dirigió a Ogman. Pero de todas formas sigue aprendiendo, el día que ya no se ponga nervioso se retira, asegura. El proyector ya está apagado, la sala vacía y a la cinta todavía le faltan unos cuantos detalles para poder mostrarse al público en general, pero el director se ve feliz a pesar de que hacer cine en México es como el propio nombre de su película, una moneda al aire, una gran incertidumbre. Lo primero es la historia y según su experiencia aquí hay algo bueno que contar, cuál fue el punto de partida que te llevó a hacer esta cinta, el guión. A mí me lo mandó Rodrigo Trujillo, productor, lo leí, me encantó. Me lo mandó hace como dos años. Hablamos, dijimos, vamos pa' adelante y en lo que pudimos cuadrar fechas de todos y eso, pues la acabamos haciendo en octubre-noviembre del año pasado. Y ahorita estamos terminándola todavía, ¿qué te gustó del guión? Me movió mucho la historia en general, el reencuentro de la familia vía una sacudida. El reencuentro del amor verdadero vía una sacudida. ¿Cómo te puedes bloquear por distintas cosas que te hacen separarte o alejarte de la persona y Dios mueve las cosas de tal manera que te tienes que unir nuevamente? ¿Consideras que hace falta generar conciencia en el cine sobre el glaucoma que tiene el niño? Sí lo considero. No fue hecha para eso la peli, desde luego, pero sí quisimos ser lo más fidediños posible, lo más claros posible, en los síntomas y en mostrar que tienes solución si lo detectas a tiempo. Si esas tres cosas tú las recibiste, quiere decir que hicimos lo correcto con la enfermedad, sobre el trabajo con Mauricio Ogman, con quien ya habías trabajado, no, bueno, Mau, de entrada, es mi hermano del alma. Lo amo y es un tremendo actor. Cuando me ofrecieron la peli, me dijeron que qué pensaba de Mau y de Fer y dije, agárralos a Mau porque ya había trabajado con él y porque me parece un tremendo actor y Fer porque tenía muchas ganas de trabajar con ella, entonces la coyuntura fue increíble. Y qué tal, padrísimo, son, todos, Eric también, tremendamente bondadosos y generosos como personas y como profesionales. Se entregan a su personaje, qué tan complicado es hacer que tu comedia tenga una moraleja o reflexión, es complicado por lo que a veces la gente espera. Si hablamos de película mexicana, que, ojo, a mí no me gusta decirle, mexicana, porque las películas son universales, el cine es hecho por mexicanos orgullosamente, hecho en México, pero es universal. Entonces cuando la gente ve eso, o escucha de eso dice, ah, me voy a cagar de risa. No es una película para cagarte de risa. Y, si en esa situación de comedia el público se contagia y se ríe, con eso es más que suficiente para mí. Pero es una película que va mucho más allá de hacer reír, cuando menos esa es nuestra intención, o mi intención como director de la obra, es conmover, es mover fibras que de repente tenemos ahí guardaditas y que no sabemos que las tenemos, es prender focos, eso es la intención de la peli. Gracias. 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 Gracias.